A través de Radio Red de RCN, y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Desde ayer estamos en dictadura. La dictadura es un viejo sistema de gobierno que viene desde Roma, cuando por razones extraordinarias y excepcionales se le entregaban todos los poderes a un dictador, generalmente el cónsul de turno, para que salvara la república. No había posibilidades de permitir que las instituciones funcionaran, porque debilitaban la unidad y distraían las grandes energías del viejo pueblo romano para defenderse y para mantenerse como lo que fue. El faro de luz que iluminó durante cerca de ocho siglos la humanidad entera. La dictadura. De allá viene. Pero empezaron los abusos. ¿Cuántos se hicieron dictadores solamente para cobrar venganza de sus enemigos? ¿Cuántos para apacentar sus odios? ¿Cuántos para convertir a sus amigos en los árbitros del destino de Roma? Dictadores temibles como Sila en su momento, o como Pompeyo cuando tuvo que enfrentar a Julio César, empañaron la historia romana que después se convirtió en una sucesión interminable de dictadores con el nombre de emperadores. Los emperadores romanos, los emperadores romanos, dictadores absolutos, dueños de todo. Sin embargo, conservaban ciertas formas. Sin embargo, se mantenían vigentes y latían en el fondo del organismo lacerado de Roma las viejas instituciones. Muchas veces actuó el Congreso, que era el Senado de Roma, que con el pueblo componían la unidad gloriosa de esa nación la más importante de la tierra. Y se mantenían los pretores, los jueces independientes que levantaron ese edificio gigantesco, que es el del derecho romano, que se transmitió a nuestra civilización y que se convirtió en ley con el Código Napoleónico de 1804. Los jueces se mantuvieron independientes. ¿Qué es lo primero que cae en una dictadura? ¿Qué hizo Hitler? Dominar a los jueces. ¿Qué hicieron los jueces? Arrodillarse ante Hitler. ¿Qué hizo Mussolini? Imponer su poder omnímodo sobre los jueces. ¿Qué hizo Stalin? Desaparecer los jueces independientes para cambiarlos por los carceleros de la Lugianca. Es lo primero que se hace. Y fue lo primero que aquí atacaron. Con una corte constitucional dedicada a dar golpes de Estado todos los días. A cambiar la constitución que se volvió irreconocible y a manejarla a través de sus famosas sentencias moduladas que son leyes que no tienen ese nombre pero que tienen ese efecto. La corte constitucional se convirtió en la primera fabricante de dictaduras en Colombia. Dueño pues, santos de las cortes, porque tiene la llave, a través del Consejo Superior de la Judicatura, él elige a quienes han de ser los jueces de la República. Y por eso está acabando de conformar una mayoría en el Consejo de Estado para que destituya al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, para convertirlo en un nuevo mártir de la democracia colombiana. Y para lanzarlo, sin saberlo, probablemente a la candidatura a la presidencia de la República. Pero eso es lo que está haciendo el Consejo de Estado. Y eso es lo que hace la Corte Suprema de Justicia cuando se dedica a ser de tribunal político. Cuando mantienen la cárcel a un hombre como Luis Alfredo Ramos, cuando mantienen la cárcel hombres como Sabas Pretel, como Diego Palacio, como cuantos otros que están sufriendo, como Bernardo Moreno, como la exdirectora del DAS, el exdirector del DAS, que están sufriendo los atropellos de una justicia infame movida por falsos testigos y movida por intereses protervos que se han ensañado en el Poder Judicial de Colombia. Se tomó también el Poder Legislativo a través de unas elecciones no dudosas, porque con toda seguridad fueron elecciones amañadas. Las mermeladas tiene una mayoría en el Congreso la que maneja con el frágil expediente de las mermeladas. Las mermeladas no fraguan. Las mermeladas no constituyen república. Manejan intereses. Crea intereses, decía don Jacinto Benavente en su obra inmortal. Pues está creando intereses y con intereses creados maneja todavía lo que le queda del Poder Legislativo. Ya ayer el Partido Conservador le dio la espalda y de esa manera se aproxima peligrosamente a conformar, peligrosamente para Santos y para su gobierno, a conformar a una unidad indestructible con el Centro Democrático. Se le fue el Partido Conservador. Como hace rato se le fue el pueblo. El pueblo que lo aplaude con una sonora tanda de rechiflas cada vez que puede. El pueblo que lo desprecia. El pueblo que lo odia. El pueblo que lo detesta. Ayer el pueblo cartagenero dio una nueva demostración de ese rechazo infinito que tiene por la dictadura montada. Con el Poder Judicial. Con el Poder Legislativo. Y desde luego con el poder que en mala hora ganó en unas elecciones amañadas. Le quedan instituciones tan preciadas como el Ejército y la Policía. Y ya salió Luis Carlos Villegas. Ese mequetrefe ministro de Defensa. A darle la orden a los militares y las policías para que se pongan al servicio de una causa política. Es decir, para que abandonen su viejo juramento de ser los pilares que defienden la Constitución y las leyes de la República para convertirse en instrumentos de una dictadura despreciable. A apoyar, pues, la paz. A arrodillarse ante los bandidos. A convertir definitivamente a Colombia en un narcoestado que va a ser gobernado por los timochencos y los marques y los antriches y todos los bandidos que se encuentran en La Habana. Policía y Ejército de Colombia, si les queda dignidad, piensen que de rodillas solamente ante Dios. Y piensen que su deber es con la Constitución y con la ley. Y no con el ministro de Defensa que los está invitando a que se pongan de rodillas frente a las Farc. No puede ser que el país soporte esto. Y no puede ser que lo tolere. Y no puede ser que se sume a esta causa infame. La causa de la dictadura. Hay una manera para expresarse, porque cada uno se estará diciendo en el fondo de su corazón y qué puedo hacer. Por lo pronto, una cosa simplísima. Firmar una carta. Llenémosla con millones de firmas para que Santos sepa definitivamente que el pueblo detesta las dictaduras. Que el pueblo colombiano no las aceptará jamás. Que el pueblo colombiano no tolerará nunca en ver convertidos en congresistas a los miembros de un cartel de la droga. Que Colombia puede perderlo todo, pero no su dignidad republicana. Colombia no será jamás una dictadura. No puede serlo. Ayer, el Congreso, la mayoría del Congreso, definitivamente se le entregó a un dictador. Y lo constituyó como tal. Queda la patraña del acto refrendatorio, el acto popular refrendatorio. Quién sabe con cuáles trampas. Quién sabe con cuáles subterfugios. Quién sabe con cuáles cartas marcadas. Aspiren a cumplir ese requisito para llenar la exigencia de una condición suspensiva de ese acto atroz. Colombia va a reaccionar ante esta dictadura ignominiosa. Y vamos a reaccionar como sabemos hacerlo, con el corazón encendido de amor por la patria y llenos de voluntad de paz, la nuestra es irreal y verdadera. Y vamos a firmar esa carta. Que no se quede colombiano. Ningún colombiano sin firmar esa carta. Ningún colombiano de honor va a dejar de firmar esa carta. Que ¿dónde está? A buscarla. A buscarla por las redes tecnológicas. A buscarla físicamente. Y a encontrarla. Y a llenar de firmas. Este firmamento oscuro de la política colombiana. En la cual, desde ayer, nos arrojaron del sistema republicano democrático. Para asumirnos en la más ignominiosa. La más abyecta. La más vergonzosa dictadura. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la hora de la verdad en Radio Red a las 7.